El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Fíjate en cualquier sentido No pantalón, no vestido, no aspires mi nación ¿Qué más quisiera que fueras? Un sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y dices tú de la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me noto Yo no sé Que de ti me enamoré Ahí va De ti mi amor Me enamoré de corazón Ahí va Igual te remojina De la mano de Jaron a Music De la vieja del país Y bueno Seguimos De esta manera Quisiera Quisiera moírme en una buena peda Visto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte Ahí no se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Ahí luego me arrepiento Me dejaba en el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú hiciste Es lo peor que he vivido Ay dime cantinero Tú sabes hace penas Que en los puertos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuela Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Más claro Más claro que la sigo queriendo Pero sola Ahí va Walter Molina Ay dime cantinero Tú sabes hace penas Que en los puertos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas maneras Hoy quiere volver Mejor que no vuela Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Loco 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 Es Castillo Loco GRU